La jefa de la Casa de los Famosos acaba de anunciar que uno de los habitantes de esta temporada abandonará la Casa de los Famosos. Y es nada más y nada menos que la divasa. Aquí ya le matamos la exclusiva Telemundo. Para todos los que están pensando que es Lupillo Rivera por la supuesta traición que vivió con Ariadna, no, bebés. Lupillo es un hombre muy fuerte. Lupillo ha superado. Que lo haya dejado Belinda, que no va a superar que la deje esta chica de Ariadna Gutiérrez. Lupillo no es, Lupillo no es el que abandona la casa. Es la divasa, la divasa. Ya tenía días que venía en una conversación con la producción de la Casa de los Famosos. La José, su amigo, con el que hace el programa de YouTube, ha manifestado que lamentablemente y tristemente, la mamá de la divasa está muy grave con un triste y lamentable cáncer. Al parecer a la señora, las quimioterapias la han afectado muchísimo. Pudiese estar muy grave en Venezuela y la divasa tiene que estar triste y lamentablemente los últimos días con su madre. La producción, supuestamente y aparentemente, ha comprendido, ha entendido este dolor. Han llegado a un acuerdo de que tiene que salir la divasa porque es una emergencia. No le van a cobrar los 50 mil dólares de multa porque obviamente él necesita estar al lado de su madre. Es un gesto muy hermoso, es algo maravilloso que él va a hacer. Aunque no estuviese pasando esta situación, yo pienso que a la divasa, la Casa de los Famosos, le quedó grande. No era un reality show para él, que es una persona tan libre, tan espontánea, tan allá, tan acá. Desde un principio él nunca se sintió a gusto, nunca se sintió cómodo. El encierro, la gente, las personas, toda esa situación de la manipulación, de las mentiras, de la hipocresía. Pues él tiene como una nobleza muy especial, ¿no? Añadiendo a esto, viene esta triste y lamentable situación con lo que está sucediendo con su mamá. Y eso accede a que él tenga que abandonar la casa el día de hoy. Entonces, muy triste, muy lamentable. Aquí lo estamos revelando en exclusiva, en primicia. Lo revelamos hace dos horas en nuestras redes sociales. Y pues la verdad que qué triste. A un lado de lo que estamos comentando, mi querido Manuel, es otro golpe, un golpe muy bajo, muy fuerte para el cuarto tierra. Porque si ya se les fue Lupillo y se les va la divaza, quiero ver qué va a ser Clovis, quiero ver qué va a ser Ariadne, qué va a ser Rome, sin el apoyo de la divaza y de Lupillo. Porque ahí los que daban los puntos fuertes para el apoyo a ese cuarto, era la divaza y Lupillo. Porque Ariadne, Clovis y Romé, entre los tres, ellos nada más tenían un 8% de votos de todo el público en la casa. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos. Todo es cuestión de tiempo. Todo caerá por su propio peso. Y algún día, esta Casa de los Famosos, en el día 20 de mayo, se termina. Y cada participante seguirá sus caminos. Nosotros seguiremos con los nuestros. Y la vida va a dejarnos ver, primeramente, Dios. Y permitirnos ver quién triunfa en el camino del espectáculo. Quién es un verdadero artista. Y quién es quién. Y de qué está hecho cada participante de la Casa de los Famosos. Porque yo te puedo asegurar, y fírmalo, y escríbelo donde tú quieras, que cuando Lupillo Rivera salga de esa Casa de los Famosos, Lupillo Rivera se va a ir su carrera en conciertos y en todo, para arriba. Porque ha recuperado, ha obtenido un público que quizás antes no tenía. Cosa que Romé y Clovis y Ariadna jamás van a llegar a tener. Porque eso es un regalo de la vida que le ha dado a Lupillo Rivera. Bueno, mi querido Ángel, primero que nada, quiero empezar con la divasa. Qué triste, ¿no? Imagínate qué tristeza tan más grande tener a tu madre así, en esas condiciones. Yo creo que eso es lo mejor, obviamente, ¿no? Porque después, pues que no te vayas a quedar como con algún tipo de cargo de conciencia o cosas así. Es muy lamentable, pero es lo mejor. Eso es lo mejor para él, el que pueda estar con su madre. Creo que le puede hacer mucho bien, principalmente a su madre, el poder tener a su hijo ahí cerca, ¿no? Bueno, este cuarto definitivamente yo creo que se terminó. Se terminó desde que Lupillo se fue de ahí, porque Lupillo Rivera siempre ha sido Lupillo Rivera, mi querido Ángel. La Casa de los Famosos y un team llamado Tierra no define a Lupillo Rivera, ni quién es él, ni si es más fuerte o más débil. Es decir, recordemos que Lupillo Rivera siempre ha sido Lupillo Rivera. Él es un artista, él es un cantante, entonces, por ende, un cuarto o un team no lo va a definir la persona que es el artista que es. Entonces, pues sí, mi querido Ángel, yo pienso, coincido también, yo creo que le va a ir muy bien en su carrera. Lo siento mucho por nosotros, Guanavís, porque se sabe que en Telemundo una vez que salen de ese reality ya no se vuelve a saber nada de los participantes de ahí. Entonces, pues Lupillo seguirá siendo Lupillo y pues ellos al rato, al rato, al rato hasta las mismas que andan aquí bien, bien enojadas, diciéndonos Jotas y no sé qué tanto. Al rato ni ellas mismas se van a enojar de a quién estuvieron apoyando. Exacto. Así es, mi querido Manuelito. Pues qué triste, la verdad, que le deseamos todo el éxito del mundo a la divasa, que le vaya muy bien. Yo no estoy diciendo que ahorita le quedó casi grande la Casa de los Famosos. Estoy diciendo que antes de que supiera que la situación de su mamá se había empeorado, sí le quedó grande la Casa de los Famosos. Porque independientemente de que esté pasando por una situación difícil con su madre, la cual lo apoyamos, lo lamentamos, lo sentimos mucho. La divasa no dio un contenido importante o que haya venido a marcar un mensaje a la sociedad. No hizo absolutamente nada, nada, nada. Yo pienso que Wendy Guevara hizo cosas muy importantes en la Casa de los Famosos en México. Wendy Guevara marcó un precedente de todo lo que ella vivió, de todo lo que ella pasó, de su transformación, de su proceso. Y mandó muchos mensajes que pudieron cambiar mucho la mentalidad de muchas personas. La divasa siempre fue como cohibido, contenido, nunca se abrió ni para, tú sabes, para ser la divasa, para demostrarnos aquella alegría, aquella proporción. Y que la comunidad empezara o el mundo empezara a ver a la comunidad de una forma diferente, de una forma creativa, de una forma como que se abría al mundo. Él se contuvo mucho y pues triste y lamentablemente nunca estuvo a gusto, nunca pudo cómo manejar el encierro y pues tristemente está pasando por esta situación y hoy tiene que abandonar la Casa de los Famosos. Entonces yo siempre dije el primer lugar lo va a ganar la divasa porque tiene mucho apoyo, tiene muchos seguidores, tiene mucho público y era el competidor que le pudiese hacer ruido a Lupillo Rivera en esa Casa de los Famosos. Pero al irse la divasa, mi querido Manuel, yo creo que el primer lugar está entre Maripilli y Lupillo. Ya va a depender de la fuerza que tengan los seguidores de Lupillo para que lo puedan ganar el primer lugar. Pero como hay dos puertorriqueñas, yo pienso que se van a dividir los votos y el público se va a enfocar mucho en Lupillo Rivera. Y ahora sí considero y decreto que el ganador de la Casa de los Famosos será Lupillo Rivera. Así es, mi querido Ángel, así es. Yo también creo que esa va a ser una disputa muy fuerte entre la Maripilli. Yo la verdad sigo un poquito con esa inseguridad de que posiblemente Lupillo se vaya a llevar este premio por todas estas jugarretas que han venido haciendo con Maripilli, ¿no? Que al final de cuentas la producción la protege, esto y el otro porque, ay, por favor. Eso de que dicen que toda la gente de no sé dónde, no, ok, no quiero hablar de países ni nada de eso. Pero yo no creo que Maripilli en realidad tenga tanto apoyo como el que tiene Lupillo definitivamente. Yo creo que ahí es un juego sucio y macabro, ¿no? De parte de la producción. Entonces, como son puercos, la verdad, yo todavía estoy como un poquito inseguro de que Lupillo pueda ser el ganador, ¿no? Pero pues también todavía falta. Tú dices que se acaba el 20 de mayo. Este reality todavía hay muchísimo tiempo para que las cosas os puedan dar un giro inesperado de repente de la noche a la mañana. Entonces, es la esperanza que me queda. Gracias.